Para que tengan un muy buen día, yo me llamo Leslie Nayeli por si no me conoces y bienvenidos a mi canal El día de ahora que estamos haciendo la flor de isote y también ya hice, ya hice, ya hice, ya hice El torobos, el torobos, ya hice el torobos y se preguntaron por qué hice esto, obviamente porque Hoy es septiembre y por otra razón se lo vamos a poner a la antorcha La antorcha, porque no sé si a ver bien ustedes, no sé si son de otro país Que el día de la antorcha se celebra aquí en El Salvador muy seguido Sí, se celebra siempre los 14 de septiembre Así que he hecho estos dibujos para ir a, cuando ya decoremos la antorcha se los peguemos No sé si vaya a ser más, estoy haciendo aquí la flor de isote Aquí, así que me estoy haciendo el contorno aquí Y con esto Ya días que no subía videos Así que decidí subir Este por aquí Esto era de otro color, pero este es como verde y azul Aquí está Y la mano en esto Y ya está, ahora solo nos queda Este, repintarlo con esto La quede bien Me lo digo, va a quedar bien, va a quedar bien, va a quedar bien Esto es para pegárselo a la antorcha Si ustedes viven en El Salvador Ya han hecho esta tradición Del día de las antorchas El recorrido de la antorcha Aquí está el recorrido El recorrido Pero ya le vamos haciendo esto Si no se ha suscribido a mi canal Les recomiendo que se suscriban Porque yo no sé qué ha pasado Que tenía 10 mil Y ahora ha bajado 9 mil 980 Lo cual eso es muy raro Así que Necesito que apoye mi canal Para subir A los 10 mil Y si es posible Llegar a los 100 mil Eso sucederá Cuando no tenga Cuando tenga Muchos años más Porque es imposible Que esa cantidad Y ya quedó Así La flor de isote La flor nacional Del Salvador Solo hace falta Esto es como de color piel Muy bonito Piel con blanco Aquí está el color piel Vamos a sacarlo Vamos a ver cómo queda Si queda bien Así que Revolvamos El oportón Oh Pero primero vamos Vamos a pintar Las raíces de verde Porque son los tallos Hace poquito Acaba de pasar Un gran helicóptero No sé por qué En El Salvador Está pasando Demasiado helicópteros Si alguien no sabe Me lo dice Porque yo no sé por qué Y es algo que me asusta mucho Así que Comencemos aquí No manches En la noche Será el recorrido Y yo no quiero Que Que llueva Por si Que si no No podremos Ay aquí me faltó Aquí me faltó Esta creo que Es la flor de isote Es una de las plantas Más hermosas Del mundo Porque Miren lo hermoso aquí Y si es posible Dale like Suscríbete Y dale Y quiero Este Y ya casi terminamos La flor de Isote La flor de isote Aquí está la flor de isote Esto lo vamos a recortar Y pegarlo En la antorcha No sé si funcione Pero así quedó Así quedaron Los dos dibujos El ave nacional De salvador Y la Y la La planta La flor nacional De salvador Ahora vamos a ver El árbol No lo creo Que lo vaya a dibujar Tengo una idea Tengo una idea Aquí tengo de este papel Papel bond Tengo poquito Lo he cuidado Para Si lo puedo ocupar Que rápido Llevamos Seis minutos De grabación Y Mira la antorcha Estos dibujos Se los vamos a A pegar En la antorcha No sé cómo Vamos a buscar Qué más Le podemos Poner A la antorcha Vamos a buscar Más Por cierto Quiero hacer algo Oli 25 de marzo De 2024 Vamos a volverlo Por aquí Por aquí Por aquí Y a lavarlo Todo nuestro esfuerzo Ha caído Y ¿Qué significa? Que es Olicolor Bueno Sigamos buscando San salvado Estoy pensando En Si hacemos El escudo Del salvado Hagamos el escudo Pero Hasta acá Dejaré este video Porque Porque los videos Largos No tienen Demasiada No obtienen Demasiada Vista Así que Les dejaré Los resultados En Mi comunidad Donde subo Mis publicaciones Ahí les Mostraré Cómo dejó Cómo quedó La antorcha Adiós Cómo quedó Cómo quedó Cómo quedó